Hola a todos, bienvenido a un videíto más, hoy me encuentro en Lekty y vamos a mirar esas rebajas que tenemos Por ejemplo aquí tenemos este vestido que estaba en 15,99 y lo tienes a 9,99 Y la talla tienes de la XS hasta la XLS Aquí tenemos este de manga larga que lo teníamos a 17,99 A ver si se aprecia por dentro y lo tienes a 12,99 Tienes de la talla XS, mirar que bonito es Hasta la XLS, amores, tenéis hasta la XL, de la XS hasta la XL, es muy bonito este vestido y lo tienes en 12, vale, 12,99 Aquí tenemos otro que estaba a 15,99 y se quedaría en 9,99 Normalmente las tallas aquí son de la XS hasta la XL, excepto las que sean tallas más grandes También tenemos este vestido que lo tenías a 20 y está a 10 Que lo tenías en dos colores, la tela es suavecita, también muy fresquita la tela y lo tienes también en rosa, vale Y en verde también, vale, solo que en verde ya quedan muy poquitas tallas Y la talla de la S hasta la XL También tenemos estas sandalias de aquí que las teníamos a 19,99, a 20 y se quedaría en 16 Que las tienes en este color blanco tirando a beige y en negras La talla tienes en la talla 36 a la 41 Aquí tenemos otro vestido también de tirante que estaba en 16, lo tienes a 10 Las tallas que veo aquí todas son L's, así que no podría decir Al igual en otra tienda tienes más tallas, pero todas las que me marca aquí son L's y S Aquí también tenemos este vestido de manga larga, la tela super finita Y este se quedaría en 8, estaba en 13 y lo se quedaría en 8 euros Aquí también tenemos este, mirad que bonito por atrás como es Este estaría en 13 y se quedaría en 10 euros No quedan muchas, no quedan muchas tallas, no puedo decir de todas las prendas las tallas que hay Porque, claro, no quedan casi Ejemplo de este, solo me quedan dos aquí en esta tienda Este precio normal Están mezcladas Aquí tenemos otras sandalias también Que las tenías en 13 euros y se te quedarían en 10 Recuerda que las tienes en este color marrón y en este color así como mostaza Vale, mis amores También a ver estas de aquí, también mirad estas así De este tejido, que son muy bonitas Mira, estas se te quedarían en 18 euros Estaban en 23 Y las tallas normalmente que hay es de la 36 a la 41 Hay algunas que hay hasta la 42 Se ve que la negra no la han bajado Ah, sí, mira, también la negra está bajada, eh De precio también se te quedaría en 17,99 Sino que como he cogido esta etiqueta Me marcaba que no También aquí tenemos estos pantalones Que estaban en 13 y se te quedarían en 8 euros De estas prendas sí que te quedan bastante De la talla 36 hasta la M Va, hasta la XL, perdón Aquí también, este que estaba en 20 Y se te quedaría en 10 O sea, tiene este un 50 de descuento de rebaja Aquí también tienes más Este estaba en 15 y se te quedaría en 10 Bueno, en 16 se te quedaría en 10 Este estaba en 18 y se te quedaría en 9 Este es precioso Además es una tela súper fresca Y es finita la tela También tenemos este de aquí Y lo mismo Este estaba en 15 y se te quedaría en 10 Este azul también que es parecido como el verde No, como el beige Este también estaba en 20 y se te quedaría en 10 Que se me ha caído de la percha Este también lo tienes en beige Que lo acabo de enseñar antes Aquí ya tendrías en estos colores negros Que este estaba en 18 y se te quedaría en 17 Este ya hace un poco más de vestir Bueno, esto ya es de invierno Se te quedaría en 9 Aquí también tenemos esta zapatilla deportiva Que estaban en 25 y se te quedaría en 13 euros Está muy bien, bajada de precio Tiene un... Tiene más de un 50 de descuento ¿No? Ah, no, no, está bien Sí, un 50 de descuento Estas también Estaban en 24 y se te quedaría en 15 Estas son las mismas Estas también Estaban en 24 y se te quedaría en 15 Aquí también tenemos otras sandalias Que las tenías en 15 y se te quedarían en 10 Que la tienes en negra y en beige Y lo mismo la talla de la 36 a la 41 Más pantalones Este en 16 y se te quedaría en 9,99 Aquí tenemos más zapatillas deportivas Estas estaban en 22,99 Y se te quedarían en 12,99 También la tienes en este en gris Y en este tono así En otro Que es un gris más bajito con amarillo Y estas también Mira, estas estaban en 18 y se te quedarían en 10 Aquí más Estas las tenías a 12,99 Y se te quedaría a 6,99 También lo tenéis en negro Y en este estampado Estas también Estaban en 3 y se te quedarían en 6,99 Esta tiene un 50 de descuento Mirar como es abajo También la tienes en este color beige Y también en este negro Y cualquiera de las 3 las tienes rebajadas Estas estaban en 20 O sea, estas tienen más de un 50 de descuento Y se quedarían en 7 Pero vamos, que esto ya es para cuando haga poco frío En 27 y se te quedarían en 12,99 Aquí tenemos cortita Esta la tenías en 22,99 Y se te quedarían en 9,99 Que también la tenéis en beige No, pero la beige es igual como la negra ¿Ves? Es igual Y se quedarían en 13 euros No, esta en 9,99 O sea, esta la tienes más bajada Entonces estaba en 25,99 Y se quedarían en 9,99 Sudaderas Estas sudaderas estaban en 6,99 Y se te quedarían en 4,99 Bueno, ahí tengo un euro de descuento También la tienes en color verde Vamos, que esta de la guarda Si ya la tienes para el invierno También esta Es el mismo modelo Y la talla es de la XS Hasta la XL Todas estas de aquí Se te quedarían en 5 euros Tienen un euro de descuento Bueno, esta excepto es esta Que no Aquí pantalones jean también 17,99 Y se te quedarían en 7,99 15,99 Y se te quedaría en 7,99 Estos chándal Que son dos pantalones Lo tendríamos en 13,99 Y se te quedarían en 7,99 O sea, están muy bien de precio Vienen dos Mira, aquí viene rosa El amarillo Aquí viene marrón y gris Que vienen dos colores Estos son tallas grandes, vale Tenemos desde la XS Hasta la XXL Vale Para que lo tengáis en cuenta Que también lo tienes En este en gris Y este azul Color verde Y beige Y son igual El mismo modelo Cualquiera de ellos Ellos se quedarían En Las tallas De la XS Hasta la XXL No Si Doble Aquí No A ver XXL A ver Vale También estos dos Y le quieres hacer el conjunto También tienes aquí el conjunto Vale El pack Este Que se te quedarían 5,99 Que es el mismo juego De estos chándal Que aquí los tendrían Los demás colores Que están Bueno, lo que más queda son estos Ves aquí es el otro chándal Que enseñé también De color marrón Y gris Y el otro que también Que es el amarillo y el rosa Que este sería su conjunto Y todos están el mismo precio Aquí también tienes el otro Que enseñé El azul El verde con el beige También Todos el mismo Uy, es que no puedo No puedo ni tocarlo Porque todo se cae Está esto tan Hay tanta ropa Que es que no puedo ni tocarlo Lo siento mucho Porque es que se me va a caer todo También aquí Todo de esto Recordar A ver si este puedo cogerlo Recordar que de todo esto También tenéis el chándal Vale Y ahí va a ser ya Dos chándal Que vamos Están muy bien de precio Yo no lo veo muy mal Aquí arriba también tenéis más Todos estos están de descuento Aquí pone Desde 4,99 Pero es que como Os queda miedo Esto Cogerlo Y mirarlo Mirad Aquí tenéis este De Mickey Mouse A ver Este estaba en 17,99 Y se te quedarían 7,99 Vamos Un montón de ropa Y mirad Aquí tenemos Estos Bodys Que tenías 12,99 Y se te quedarían 5,99 Mirad Que bonito es Es super La tela Es muy agradable También tenemos Este Que estaba 8,99 Y se te quedarían 5,99 Lo tienes en este color Y también Este rosita Vale Mis amores Ahora nos vamos A la parte De los bolsos Y luego Os voy a enseñar Un poquito de chico También Vale Aquí tenemos Este bolso Estaba a 15,99 Y lo tienes A 8 euros O sea 7,99 En negro Este creo que no está En oferta Es que hay una etiqueta Que me marcan Y otra no También este Que es el mismo modelo Y lo mismo Se te quedaría En 8 euros Vale Que lo tienes así En este Marroncito Aquí tenemos Aquí tenemos Otro también Este se te quedaría También en 8 Sería aquí Mira Te lo enseño bien Estaba en 2 Y se te quedaría En 8 A ver estos Si están en oferta Estos también Mira Este se te quedaría En 4,99 O sea Lo tenías en 8 Más grandes 20 euros Y se te quedarían En 8 euros No Este costaba 11,99 No 10,99 Hay madre Que me ha rayado Y se te quedarían En 7,99 El 99 A mi me traba La lengua mucho Este también Se te quedarían 7,99 Este es muy bonito Para ir a la playa Más por aquí También se te quedarían En 8 Que también lo tienes En este color Aquí tenemos otro Que costaba 13 Y se te quedarían En 8 Este marroncito Vamos a ver Este amarillo También Este amarillo Creo que no está En rebajas Y aquí tenemos También este Que estaba 8,99 Y se te daría 3,99 Este es muy bien Para ir a la playa Para caminar También tenemos Este aquí De tela 7,99 Estaba en 18 No sé Este tela Se ensucia Muy rápido Mira como Puedes ver ahí Aquí también Tenemos accesorio Para el pelo Mira este Lo tiene 50 descuento Se te darían 3 Y estaba en 5 Bueno Casi un 50 descuento Tenemos mucho Más accesorio Para el pelo Este lo tienes En 3 Este estaba en 5 Y se queda en 3 También Aquí tenemos Diademas También se te darían 3 euros Estaban en 4 Muchísimas Aquí tenemos Más también Este quedaría 2,99 Y aquí tenemos Más zapatillas deportivas Estaban en 11,99 Se te darían En 8 Que también La tienes En este color Gris En este color Veis Quedan bastante Como podéis verlo También tenemos Aquí estas chanclas Que estaban A 10 Si la tienes A 8 Tienes en negra En este color Y en amarilla Que no me sale La palabra Mira aquí También tenemos Estos crop Que estaban En 10 Este quedaría En 8 Son todos Los colores Que tienes Y nos vamos Aquí en la sesión De chicos Vale Esta parte En la que está De rebaja Antes me metí Por mal sitio Esta estaba En 8 Y se quedaría En 6 También Lo tienes En Vale Aquí tenemos Otra También Estaba en 8 Y se te quedaría En 6 euros Esta estaba En 8 Y se te quedaría En 6 También Estas zapatillas Estilo Conver Están en 8 euros Estaban en 10 Que también La tienes En este color Amarilla Estaba También lo mismo En 8 En 9 Y la tenías Y lo tienes En 6 euros Esta negra Si que me gusta Está muy bonita Aquí también Tenemos otra Esta estaba En 9 Y también La tienes En 6 euros Aquí tenemos Más zapatillas Esta la tenía En 18 Y se te quedaría En 12,99 También 12,99 Estaban en 18 Estas blancas Estaban en 20 Y se te quedaría En 16 Ahí como que de chico No veo tantas cosas No mira aquí Pantalones Pantalones cortos Estaban en 12,99 Y se quedaría En 7 Lo tienes En negro Aquí tienes Este en azul Lo mismo En 6,99 Y también Aquí tienes Un montón De De sudaderas Esta por ejemplo Estaba en 17,99 Y se te quedaría En 9,99 Esto de mi Quimado de colores Ahí tienes Otra también En 3 Y se te quedaría En 9 Y arriba Tienes camisetas Cortas Mira Estas de Marvel Se te quedarían En 7 euros Y estaban en 10 Son las mismas De Batman Y esta Estaba en 10 Se te quedaría En 7 también Ay Mira Esta debo esponja Se te quedaría En 6 Pues esta se ve Que están todos 6 euros Aquí tenemos Otra de Mabel De Hall Estoy segura Que también Está en 6 euros Ay no Esta no me pone Rebaja Esta no está En rebaja Ay no Mirar aquí también Esta También se quedaría En 6 Por la parte de adelante Y de atrás Como es Y ahí también Tenemos en gris Más Y la talla Pues normalmente De esta parte De aquí De la de QS Hasta la de QL Aquí tenemos Más zapatillas Para chicos En 15 Y se te quedarían En 6,99 Y ahora Tienes en negra Estas blancas Creo que no También Estaban en 19,99 Y se te quedarían En 13 euros La tienes en negra A ver Y no Si si que están Rebajadas Quitan la etiqueta Es que hay unas Que me marcan Y alguna no Pues mira La tienes en este color Que es tirando Lo veis En negra Y esta es un poco Marrón También la tienes En azul Aquí tenemos Esta que enseñé Ante en blanca Que se quedarían En 10 Esta en azules Que en 23,99 Se te quedarían En 15,99 Que también Esta la tienes En este color verde Y ese de ahí Vale 19,99 Y se te quedarían En 15,99 Más Aquí también 7,99 Esta estaban En 20 Y 15,99 Esas son muy bonitas 7,99 Estas son dos colores Vale Aquí tenemos Otra parte Estos son bañadores Que se te quedarían Estaban en 15 Se te quedarían En 10 Mira Tienes este Estampado aquí Este en verde Estos ya son Más económicos Este ya se Se quedarían En 8 euros También este de aquí Que es del mismo Modelo de antes Que se te quedaría En 9,99 Aquí tenemos También más Si esta Sin manga A ver si Están en rebajas Esta de aquí Si mira Estaba en 8 Y se te quedarían En 4,99 Esta 6,99 Y se te quedarían En 3,99 Pues estos son Manga Largas Son deportivas 10 Y se te quedarían En 6 Estos son como que De más deportivas Aquí también tenemos Pantalones Chándal Es que me da miedo Tocarlo Mira que tenéis aquí Hasta la talla Doble, doble XL Que se quedarían En 17,99 Y se quedarían En 9 Es que Tengo miedo Tocarlos Porque todo Lo tocas Y se te cae Aquí ¿Sabes? Se te cae Se te cae Está Hay tanta ropa También hay Sudaderas Es que no puedo Ni moverlo De la ropa Que hay Lo siento Mucho Mira aquí Tenemos estos Suéter Que está Muy bien De precio Ya te lo guardas Y lo tienes Para el invierno 17,99 Te estarían En 4,99 Lo tienes en gris En negro En marrón Vamos En todos los colores Aquí tenemos Más finitos También Estos los tenías En 8 Y se te cae En 6 Y tienes en este verde En rosa Estos son los de antes En gris Que enseñé Aquí también Este Si están rebajas Aquí tenemos otros Mira 15,99 Te quedarían 6 Y tienes en Este También tienes en azul Y en verde Tienes muchos colores A ver aquí Que ya lo he visto Mira Estas se quedarían En 5,99 Estaban en 12 Que tienes en este verde En blanco Que solo queda uno Y este marrón Vale Recordar que tenemos De esta parte Hasta la doble X L Bueno mis amores Esto ha sido todo por hoy Como puedes ver También pues tiene Para niños Y para niñas Por ejemplo Mirar Estos pantalones Chándal Que ya no los guardamos Para el cole Por ejemplo Yo Así que como ya me compré En la rebaja de invierno De imprimar un montón Yo creo que más pantalones No Pues 2 euros Estaban en 7 Y se quedan en 5 Son los colores Que tienes En gris También Vamos a ver Un poquito de todo Aquí también Camisetas cortas Por ejemplo Esta estaba en 8 Y se quedan en 6 Y aquí también Hay de chicas Vamos a ver Que es lo que Tenemos ahí De rebaja Este no está Es que hay cosas que hay Y cosas que no hay Como son las primeras rebajas Pues ya van poco a poco Rebajándolo Todo Pero aquí es que yo De chica no encuentro nada Mirar Aquí este pantalón Pantalón en jean 13,99 Se quedaría en 8 Ah mirar Aquí también tenemos Un pantalón corto ¿No? Ah no Pantalón corto no está También tenemos Ahí se me ha caído Este Que estaba en 13,93 Se quedaría en 8 Que tiene el unicornio Vale Y ahí nada Aquí también tenemos Más cositas 17 Este es un mono jean Muy bonito Mirar aquí también Tenemos estos bolsitos Estaban en Estaban en A ver Que no se ve el precio 11,99 Y se quedan en 5,99 Es que se transparenta No sé si lo veis por dentro Se ve un poco También aquí tenemos Este de la mini También se te quedaría En 6 En 6 euros Pues estas cositas Aquí que tenemos Rebajadas Esta riñonera Se te quedaría En 6 euros Ay mirar Esta mochila Me gusta mucho 5,99 Y estaba en 13 La para vuelta al cole Vamos para ir a ¿Cómo se llama? Para infantil Está muy bonita Y además Es por 6 euros Y yo la veo De muy buena calidad Bueno mis amores Me despido Con estas zapatillas Estaban en 18,99 Y se te quedaría En 12,99 De Mickey Mouse Muy bonita De telita Que sirve para el verano Y también Y para primavera Un saludo Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!